Unos suscriptores de YouTube vieron mi negocio, pasaron por aquí y me dijeron, oye, ¿tú eres Gringo? Le digo, sí, no me da vergüenza, tengo un negocio pequeño, no tan grande, de cosas de uso. Pero, ¿cómo hago que esto funcione para mí? Es un pequeño negocio, pero da frutos buenos. ¿Cómo hago eso posible? Ok, bueno, mucha gente quiere poner su negocio, ya sea de cosas nuevas, cosas de uso, no importa. Quiere poner su negocio, pero no sabe cómo, o no le da, o no sé, o sea, nunca llega a tener más de lo que hace. ¿Por qué? Les voy a mostrar unos errores básicos que uno comete. Por ejemplo, si vas a comprar cosas de uso, ok, tienes que conseguir cosas baratas a buen precio para que tú las puedes revender más caras. Y si tú compras cosas nuevas, pues conseguir buenos proveedores que te traigan artículos totalmente nuevos. Y así sea de carpintería, de electrodomésticos, de lo que tú quieras poner, muebles, lo que tú quieras vender. Que te los consiga a buen precio. ¿Por qué? Porque ahorita como están las cosas, la gente busca lo más barato. Entonces me explico. Yo, por ejemplo, tengo aquí, se podría decir que es como una casa de empeño sin empeño. ¿Por qué? Porque solamente compro y vendo. Lo mismo que hacen un empeño, solamente, pues como la palabra lo dice, empeño, ¿no? Pero bueno. Yo me fijo, por ejemplo, en el precio de la historia. No sé si ustedes lo hayan visto, no lo hayan visto. Y pues bueno, viendo el precio de la historia, ustedes se van a dar cuenta cómo compran las cosas así. Ok, ahí estamos hablando de cosas antiguas. Pero aplica la misma lógica para cualquier cosa, ya sea para algo nuevo, para algo de uso. Llegan proveedores de cosas nuevas, por ejemplo, ventiladores nuevos, ¿no? Entonces, llegan y pues tú dices, no, pues ese ventilador nuevo los dan allá en 400, 500 pesos, ok. A mí me lo tienen que dejar de perder unos 300, unos 400 pesos. O que hay una ganancia de 50, 100 pesos más o menos aproximadamente por cada artículo. Que es un precio muy pequeño. ¿Por qué? Porque son cosas nuevas. Entonces no se les gana un gran precio. Pero, en cosas de uso, luego sueles ganar un poquito más. Pero te arriesgas más. ¿Cómo es esto? Bueno, al momento de, por ejemplo, yo les voy a explicar mi negocio. ¿Cómo funciona? ¿Para qué? Para no hacer celos muy largas. Ok. A mí me llegan, me llegan a ofrecer, ¿qué será? Una televisión. Una plasma. Yo sé que una plasma, por ejemplo, de 32, que la Yola pueda vender unos 2,500 a 3,000 pesos. Ok. Le digo, ¿cuánto pides por ella? Hay gente que malbarata las cosas. Hay gente que quiere exactamente lo que vale. Y siempre hagan esa pregunta, así como lo hacen en el precio de la historia, hagan esa pregunta. ¿Cuánto quieres? ¿Por qué? Porque si la persona pide muy poco y tú le ofreces lo que realmente vale, entonces ahí estás perdiendo tú. ¿Me explico? El caso es que tú no pierdas. Ok. Si la persona te dice, no, pues, yo quiero 300 pesos por esa pantalla. Yo sé que tú la puedes vender más cara, pero yo me urge el dinero ahorita. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? No, pues, me parece perfecto. No, pues, se me hace muy caro y te doy 250. Aunque tú sepas que le puedes ganar mil pesos a esa cosa, ¿no? Entonces, tú siempre vas a ofrecer menos de lo que te piden. Y hay veces que ya no hay opción. O sea, que te dicen, no, pues, yo te pido tanto. Pero si tú sabes que hay ganancias, entonces tú le vas a decir, pues, ¿sabes qué? Te acepto a tu trato. Si no te acepta, entonces, y tú no ves mucha ganancia o sabes que te vas a arriesgar mucho, le tienes que ofrecer menos. Aunque tú digas, es una mierda lo que le voy a ofrecer, tú ofrécesela. ¿Por qué? Porque los negocios son así. Por ejemplo, a mí ya me han llegado cosas buenísimas, créame, y las he comprado baratas y las he vendido luego más caras. O sea, si algo vale mil pesos así de uso, yo le voy a dar 300, 200, por lo mucho unos 500 y sé que se va rápido. Si veo que tardan algo en irse en mil pesos, pues, entonces, se la voy a comprar en 3, 350 y hay una ganancia muy buena. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, esa diferencia. ¿Por qué? Porque mucha gente suele confundir los negocios. De que, no, pues, es que esto, aquello, no, 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 ustedes no se preocupen por la gente, todo el mundo tiene problemas. O sea, si tú te pones a pensar en que ya el cliente te dice, pues, es que déjamelo en lo que te salió, porque es que yo sufro esto del otro, me vale madre. O sea, tienes que ver tu negocio, ¿no? Por ejemplo, una persona te compra algo de uso, porque, por ejemplo, yo compro microondas de uso, ¿no? Yo los consigo en 300 a 350, es lo que yo los consigo. Yo los vendo rápido, en un día, dos días, 500, 600 pesos. Rápido. ¿Por qué? Porque sé que se mueve rápido. No los compro en 500 porque luego tardan meses en venderse. Entonces, no me conviene. De 350 para abajo los compro. Entonces, pues, está trabajando bien. Yo se lo muestro al cliente. Yo le digo, mire, este es de uso. Usted se va a arriesgar. Yo también me arriesgo, porque así como yo me arriesgué al comprarlo, usted también se tiene que arriesgar, ¿no? Es algo de uso, no hay garantía, pero está trabajando bien. Se los dejo probados y todo para que ustedes vean. Son cosas de uso, no son cosas de segunda mano, ¿no? Entonces, si desgraciadamente llegar a fallar uno de esos que hasta ahorita no me ha pasado de las cosas de uso, llegar a fallar y me lo traen, le voy a decir, mire, ¿sabes qué? Esto es de uso, no es de segunda mano. O hay cosas que, por ejemplo, no se fijan bien, aunque ellos vengan, revisen el artículo. Y después, es que a mi esposa no le gusta. O sea, yo se lo estoy vendiendo mayor de edad. No hay devoluciones en ese aspecto. Si ustedes se ponen a aceptar todas las quejas y a hacer feliz a toda esa gente, van a irse a la banca rota. Ese es el error más grave que pueden cometer. Yo sé que suena algo cruel, algo gacho, pero la verdad, en los negocios así se hace. Desgraciadamente no hay de otras si no te vas a la banca rota. Y tienen que tener esto muy en mente. Haré una segunda parte para completar este video.